Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando mi burrito va trotando Con mi cuatrico voy cantando mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tuki ta Apurate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tu Apurate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va tratando Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va tratando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tuki ta Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tuki Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanera voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén La Virgen se está peinando Entre cortina y cortina Sus cabellos son de oro Quieren peines de placa fina Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen está alabando Y que me duele el romero Los angelitos cantando Y el romero ha florecido Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen está alabando Con un poquito de jabón Se le picaron las manos Manos de mi corazón Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Campana sobre campana Y sobre campana una Asómate a la ventana Verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes He recogido tu rebaño A donde vas, pastorcitos Voy a llevar a portar Bren, que son manteca y vino Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Campana sobre campana Y sobre campana dos Asómate a la ventana Por el que están haciendo Dios Por el que están haciendo Dios Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Caminando a medianoche ¿Dónde caminas, pastor? Le llevo al niño que nace Como a Dios mi corazón Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Noche de paz Noche de amor En todos los hogares del mundo En estas navidades Reine la paz y la unión Y que el año nuevo Sea portador De dicha Y prosperidad Gloria a Dios Gloria a Dios De excelencia Tu eres el niño Jesús Tu eres el niño Jesús El niño Jesús Tu eres el niño Jesús ¡Suscríbete al canal! 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 Así Rompompon, rompopompon El camino que lleva a Belén Yo voy marcando por mi viejo tambor Nada mejor hay que te puedo ofrecer Si un rompo acento es un canto de amor Rompompon, rompopompon Cuando Dios me vio tocando ante él Me sonrió Rompompon, rompopompon Rompompon, rompopompon Rompompon, rompopompon ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Entre las dos y la una, solo Cholito ven aquí Entre las dos y la una, solo Cholito ven aquí Para bailar tu boimito, la 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 Para bailar tu boimito, la 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 Ya nacido de María y Cholito, es un pañal franadero Ya nacido de María y Cholito, es un pañal franadero La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la, la 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 No sé, niño hermoso, qué grito yo en ti El rote que tengo, el rote que tengo No sé, niño hermoso, qué grito yo en ti Que no sé que tengo, desde que te vi No sé, niño hermoso, qué grito yo en ti No sé, niño hermoso, qué grito yo en ti Con tus piernas marquillas de miel y pastil Con labios hermosos, cuantosas de amor Tu pecho a la huella y el dulce reír Tan profundamente se han grabado Tu pecho a la huella y el dulce reír Tan profundamente se han grabado Qué lindo Churumbe, qué lindo Churumbe Nos ha nacido hoy en el portal de Belén Qué lindo Churumbe, qué lindo Churumbe Nos ha nacido hoy en el portal de Belén Nos ha nacido hoy en el portal de Belén Nacés en noche clara pa' salvar la humanidad Qué lindo Churumbe, qué lindo Churumbe Nos ha nacido hoy en el portal de Belén Qué lindo Churumbe, qué lindo Churumbe Nos ha nacido hoy en el portal de Belén Todos los churumbe, qué lindo Churumbe Todos los churumbe, qué lindo Churumbe Nos ha nacido hoy en el portal de Belén Qué lindo Churumbe, qué lindo Churumbe Nos ha nacido hoy en el portal de Belén Los niños cantores vamos a cantar Una nueva ronda de la Navidad Los niños cantores vamos a cantar Una nueva ronda de la Navidad Los niños cantores queremos cantar La ronda más buena de la Navidad Los niños cantores queremos cantar La ronda más buena de la Navidad Al pobre y al rico que son buenas Al pobre y al rico que son buenas Feliz noche buena, lo mismo que así Feliz noche buena, lo mismo que así Los niños cantores queremos cantar La ronda más buena de la Navidad Los niños cantores queremos cantar La ronda más buena de la Navidad Dulce Jesús mío, mi niño adorado Dulce Jesús mío, mi niño adorado Venga, nuestra salva, un grito, ven, no tardes tanto Venga, nuestra salva, un grito, ven, no tardes tanto Venga, nuestra salva, un grito, ven, no tardes tanto En Montes y Valles, en Montes y Valles En Montes y Valles, en Montes y Valles En Montes y Valles, en Montes y Valles El Fútbol. Hoy es tan necesario Ya llegaron los tapones Las ovejas de enganadas Abandonan sus tapones Hoy es un desesperado La fiesta en el tercero Hoy nos esperamos, la fiesta en el tercero. Es la fiesta del tercero, que hoy alegra nuestras almas. Es la fiesta de los niños, fiesta de luz y esperanza. Porque el mundo está estirando, la fiesta en el tercero. Porque el mundo está estirando, la fiesta en el tercero. Niño Manuelito, ¿qué te puedo dar? Niño Manuelito, ¿qué te puedo dar? No, 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 no. No, 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 no. Navidad, Navidad, nunca navidad Tumba ser camina, nunca la ilusión Navidad, Navidad, nunca navidad No hay canto de maya, no hay canto Navidad, Navidad, nunca navidad Tumba ser camina, nunca la ilusión Navidad, Navidad, nunca navidad No hay canto de maya, no hay canto de maya Navidad, Navidad, nunca navidad Tumba ser camina, nunca la ilusión Navidad, Navidad, nunca navidad La canción de María 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Para Belén! Todos los pastos y los semes de Belén A hablar al niño Dios, a José y María también ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todos los niños! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para Belén! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todos los niños! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para Belén! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todos los niños! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para Belén! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todos los niños! ¡Vamos! 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 ¡Para Belén! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para Belén! A hablar al niño Dios, a José y María también ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todos los niños! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para Belén! ¡Vamos! 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 ¡Para Belén! ¡Vamos! 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 Los pastores, llevémoslas todos, ovejas y flores Llevémoslas todos, ovejas y flores La estrella en el cielo, él sirve de guía Llega con portal, ¿dónde está María? San José dichoso, contempla al Dios niño Y mira orgulloso, arde su cariño Ha nacido el niño, cantan los pastores Llevémosles todos, ovejas y flores Ha nacido el niño, cantan los pastores Llevémoslas todos, ovejas y flores Llevémoslas todos, ovejas y flores Todos los pastores se acercan a él Le llevan sus almas al Dios de Israel Te entregó mi alma, mi niño Jesús Alza ya tu techo, tu lecho y tu cruz Ha nacido el niño, cantan los pastores Llevémoslas todos, ovejas y flores Ha nacido el niño, cantan los pastores Llevémoslas todos, ovejas y flores Llevémoslas todos, ovejas y flores Xin trả lại những kỷ niệm buồn vui Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn A la nanita nananananita nananananita ea Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea A la nananita nananananita nananananita ea Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea Fuentecita que corres, ruiseñor que la selva Ruiseñor que la selva cantando lloras Canta mientras la cuna se balancea A la nananita nananananita ea A la nananita nananananita nananananita ea Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea, bendito sea A la nananita nananananana ea Pimpocheo de canela, liro en capullo Duerme tu vida mía, mientras te arrullo Duérmete que del alma, mi canto brota Y un delirio de amores es cada nota A la nananita nananananita nananananita ea Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea A la nananita nananananita nananananita ea Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea Pajaritos y fuentes, horas y brisas Respetar ese sueño y esas sonrisas Canta mientras la cuna se balancea Que el niño está soñando, bendito sea A la nananita nananananita nananananita ea Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea A la nananita nananananita nananananita ea Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea Fuentecita que corres, clara y sonora Ruiseñor que la selva, cantando lloras Canta mientras la cuna se balancea A la nananita nananananita ea Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad, prospero año y felicidad I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Happy Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Herch Fl functioning In the afternoon zVER jal Amén. ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal